...de corte de marfil, en lo que podría considerarse un clásico africano. Camerún se puso arriba gracias al astro del Arsenal inglés, Colo Touré. Pero su parte del Chelsea, Vivi Drogba, respondió a los pocos minutos con una anotación para él muy fácil. 1 a 1 era el marcador hasta allí, sin embargo Camerún se iría al descanso con ventaja gracias al gol que metió Huevo para el 2 a 1. El espectáculo y los goles continuarían también en la segunda parte apenas iniciado el complemento. Drogba notaría con este tira libre, segundo personal para elevar los números a 2 por bando. Pero la última palabra la tuvo a Lyung Saidu en los minutos finales con el 3 a 2 en definitivo.